¡Arrancamos por acá en 3, 2, 1! ¡Calle 7! De esta manera inicia la segunda competencia del día, válida por 200 puntos. Acá está Brian avanzando por parte del equipo amarillo. Kevin por parte del equipo rojo. Vaya velocidad que le mete Kevin. Ya cerca del punto donde se encuentra el pañuelo. Pero Brian lo alcanza rápidamente. Hace los ajustes y empieza a meterle velocidad del competidor amarillo que de hecho se va adelante. Y ahora va a dar primero la campanada para el equipo de la fiebre amarilla. Sale la mamacita Marlene con la ventaja amarilla. Joani, la capitana, la pantera por parte del equipo rojo. Avanzando para ver si logra acercar al equipo escarlata. En esta competencia válida por 200 puntos Marlene avanza con el pañuelo. Una competencia complicada porque tienen que avanzar valiéndose de los aros y haciendo un juego con el peso corporal. Y tú no dejes tus proyectos a medias y acabalos en la feria de acabados de coches con descuentos de hasta el 40%. Aprovechala desde el 10 de abril hasta el 21 de mayo del 2023. Ahora con la campanada. La oportunidad la tiene el capitán amarillo Nixon. Vaya velocidad, buena técnica. La que tiene el muchachón regresando ya con su pañuelo. Saludos a la muchachona. Y tenemos por acá a Ya Modelo que avanza también con el pañuelo. Sí, escucharon bien. Bueno, campanada. Por parte del equipo amarillo sale Luli a meterle la velocidad a Rosemary. Es quien tiene la oportunidad por parte del equipo escarlata. Avanza Luli, buena técnica también. Toma el pañuelo. Aquí viene Ross avanzando con cierta dificultad. Pero también toma el pañuelo. Sigue el equipo amarillo con la ventaja. Una campanada más. Tienen cuatro en este momento. Y la oportunidad es para Alfredo, el chamo. Quien sale a toda marcha para sumar otro pañuelo. Mientras que Rosemary viene de vuelta para darle la oportunidad a Eric Anderson, el lobo. La segunda competencia de la tarde, válida por 200 puntos. Y el chamo viene retornando ya con el pañuelo en su poder. También lo hace el lobo. Pero el chamo sigue con la ventaja para el equipo amarillo luego de dos minutos y medio, Daniel. Así es, estoy por acá con el tricampeón de Chilibre. Él dice saberse todos los detalles de Calle 7 de Panamá. Le voy a hacer una pregunta. ¿En qué final de Calle 7 de Panamá vimos esta prueba? En la de Enrique Ciud contra André Gil, papá. Y tu final duró 12 minutos con 20 segundos. Así que producción, busca averiguar ahí para que usted vea. ¿Y esta cuánto duró? La de André Gil con Enrique Ciud. Es la final más larga de todo Calle 7. Alrededor de 46 minutos, Daniel. Ahí está. Buen dato por acá. El que nos da nuestro amigo Roger, que está en el campo de batalla. Como bien lo mencionó, esta final la recordamos en la cuarta temporada de Calle 7 de Panamá. Donde el señor Enrique Ciud se enfrentaba al señor André Gil. Enrique Ciud cambió una técnica totalmente diferente y le sacó una muy buena ventaja. La cual el papo no pudo recortar. Y así se coronó campeón de esa cuarta temporada, el señor Enrique. No metemos de vuelta a la competencia porque por acá el equipo amarillo está dominando, digámoslos así, a placer sobre el equipo Escarlata. ¡Qué buena técnica! La del señor Brian fue el que sacó la ventaja en esa primera ronda. Y de ahí no ha podido el equipo Escarlata regresar a la competencia. Da la campanada. Por acá viene Marlene metiéndole velocidad con todo. Ahí está Kevin. Hay una vuelta ya de ventaja prácticamente para el equipo amarillo. Avanzando Marlene. Tiene el pañuelo con ella. Viene Kevin de regreso. Avanzando. Marlene por acá. Va a ser muy complicado que el equipo Escarlata vuelva a la competencia después de una muy, pero muy buena ventaja que ha sacado el equipo amarillo. Cuénteme, Claudia. Daniel, ¿usted se imagina una temporada André Gil y yo? No se pudiera tener, imagínense, dos personas igualitas reclamando todo en el campo de batalla. Sería imposible. Acá, no, mentira, por acá. Avanza el señor Nixon. Claro, hubiesen podido estar. Tienen una personalidad bastante igual. Cuando se han dado ya prácticamente diez campanadas. Avanza el señor Nixon de vuelta al campo de batalla. A la campanada para en este momento, señoras y señores, entrar en lo que será el último minuto de la competencia. A menos que haya un error garrafal en el carril amarillo, me parece que el equipo Escarlata la tiene bastante complicada. Luli tiene una muy buena técnica y ya tiene el pañuelo consigo. La competencia está empatada, pero esta media vuelta de ventaja es bastante difícil de recortar. Ahora la oportunidad la tiene Rosemary por parte del equipo rojo que empieza a avanzar. Me parece que está yéndole mejor que la vuelta pasada. Importante para el equipo Escarlata. Quedan 30 segundos y la oportunidad la tiene Alfredo El Chamo en el carril amarillo. Espera el Lobo a ver si tiene todavía la oportunidad de avanzar, pero el equipo amarillo parece que está asegurando los 200 puntos de esta competencia. Quedan unos 15 segundos y viene regresando. Los problemas tiene Alfredo, pero se baja de buena manera. Va a dar la siguiente campanada. Se van adelante y esto termina en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo y los 200 puntos se van. Se van al equipo amarillo. Y ahí está la celebración. El equipo amarillo tiene una victoria, el equipo rojo tiene una también. Así que todo se va a definir en la tercera competencia de la tarde.